La chica del clima volvió a hacer de la suya retando en un candente duelo a una de sus compañeras del mañanero hoy, se trata de Andrea Legarreta, quien portó un día antes la insólita prenda que ambas se disputaron. 4. Estrañamente Janet García no hizo o utilizó sus clásicas falditas o mini swords, pues el día de hoy decidió robar miradas en el programa clásico de Televisa con unos ajustados leggings que, aunque cubrieron sus prominentes piernas, no les quitaron el protagonismo. 5. Janet y Legarreta mostraron sus despampanantes encantos sin temor a la crítica y, aunque a García le fue mejor, Legarreta no se quedó fuera, pues después de publicar una imagen donde aparece portando sus atrevidos legends, le cayeron cientos de adulaciones y más de 30.000 me gusta. 5. Sin embargo, Janet García ganó el combate presumiendo candentes imágenes de su ajustada vestimenta en las clásicas escaleras del programa donde se le puede ver parando su retaguardia en los leggings color plata con franjas negras. 6. La imagen enseguida causó arrebato acumulando más de 200.000 me gusta y cientos de comentarios en los que sus fans hicieron hincapié en lo sexy que lució Janet. 7. Tal fue la euforia del ajustado pantalón de Janet que hasta Galilea Montijo se atrevió a chulear sus atributos, compartiendo un par de videos subidos de tono a través de su cuenta de Instagram en los que aparece al lado de Paul Stanley y el burro Van Ranking. 7. ¿Tú a cuál le vas? Con información de la neta noticias e Instagram, arroba Janet García. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¿Cuál es la suerte? Comenta. Gracias.